Hemos comprado un planeador en Aliexpress por un precio de 24 euros. Este planeador tiene una envergadura alar de 120 centímetros. La superficie alar es de 0,144 metros cuadrados. Las alas vienen ya con varillas de fibra de carbono como refuerzo. El peso del cuerpo con la cabina es de 164 gramos. El peso del cuerpo sin la cabina es de 116 gramos. Para empezar, hemos juntado las dos semialas en una sola pieza y las hemos fijado al fuselaje de espuma. Con el objeto de reforzar el cuerpo de espuma, hemos comprado una varilla de fibra de carbono en la cadena de Catlón. La varilla tiene 4 milímetros de diámetro y una longitud de 160 centímetros. Se ha colocado un trozo de varilla a lo largo de la panza del avión, y un último trozo se ha introducido por la punta. Este último trozo irá colocado debajo de la batería. La batería, al ser el objeto más masivo del avión, suele partir el morro del cuerpo de espuma cuando se produce un golpe seco, así que se hace necesario un refuerzo específico para ésta. El timón de profundidad se ha fabricado a partir de una lámina de espuma de poliestireno. Este se ha cosido al estabilizador en 6 puntos. Tiene un ancho de 2 centímetros. Los alerones se han recortado directamente de las alas. En la parte superior, se han dispuesto unos palillos de madera para definir bien la línea de bisagra. Además, se han dispuesto tiras de cinta gruesa de embalar para fijar la bisagra. En el borde de salida, se han dispuesto también palillos para evitar la deformación de los alerones. El morro se ha ahuecado para construir una bahía para la batería. La bahía es alargada, de forma que podamos desplazar la batería dentro de ella a conveniencia. Esto nos permitirá posteriormente ajustar bien el centro de gravedad moviendo la batería a lo largo de la bahía. El motor se ha inclinado 10 grados hacia abajo, de tal forma que su línea de empuje pase por el primer cuarto de la cuerda del ala, donde se supone que andará el centro de gravedad. Con esto evitamos que el motor genere un momento de cabeceo hacia abajo en el avión. La inclinación de 10 grados implica que, por cada 100 gramos de empuje del motor, tendremos una componente vertical hacia abajo de 17 gramos. Esta componente vertical se opone a la fuerza de sustentación, y reduce la eficiencia aerodinámica del avión. Así que el ángulo debería ser siempre el menor posible. Sin embargo, una inclinación baja presenta el inconveniente de dejar poco espacio para la hélice. En principio, hemos colocado una pequeña hélice APC de dos palas y cinco pulgadas de diámetro. Para acomodar la hélice, hemos cortado y quitado parte del fuselaje. Bajo esta sección, se ha dispuesto un refuerzo con palillos de madera que se apoya en la varilla de fibra de carbono, con el objeto de dar continuidad material a las dos secciones de espuma que han quedado a los lados del corte. Las conexiones de los servos se realizan mediante alambre de 1,2 milímetros de diámetro reforzado con palillos de madera, los cuales se fijan al alambre mediante hilo de coser y pegamento de cianocrilato. Esto evita el pandeo de las varillas. Se utiliza una batería de tres celdas y 1.800 miliamperios hora. Un variador de 40 amperios. Tres servos de 9 gramos de peso. Un receptor FlySky FSI A6. Esta primera versión pesa 507 gramos. El motor que estamos usando es un Razerstar BR-2212 con una constante de revoluciones de 2.450. Este motor empuja 815 gramos con una hélice de 6 x 3 pulgadas. Con la hélice de 5 pulgadas que estamos usando estimamos que el empuje se acercará a los 700 gramos. Esto significa que el cociente empuje a peso del avión es superior a la unidad. La carga al ar es de 3,52 kilogramos por metro cuadrado. En las primeras pruebas, se observa un pandeo exagerado en las alas. Se observa también que cabecea en exceso y que el centro de gravedad ha de estar atrasado, casi a la mitad del ala. Por último, notamos que debido a la gran envergadura al ar, el momento de inercia respecto al eje longitudinal es muy alto y al avión le cuesta alavear. Realiza las pruebas de vuelo el maestro Ricky, del Club de Aeromodelismo de Nerja. En la nueva versión, se ha corregido el pandeo de las alas quitando las varillas originales y colocando una única varilla de fibra de carbono de 4 milímetros de diámetro. Los problemas de alaveo se han corregido añadiendo una cola al avión y coordinando desde la emisora el control de los alerones y el timón de dirección, de forma que trabajen coordinadamente para girar el planeador. El peso de esta nueva versión es de 522 gramos. El centro de gravedad anda a 7 centímetros del borde de ataque del ala, que se corresponde con el 54% de la cuerda al ar. Es decir, está por detrás de la mitad del ala. Y esto es a costa de un ángulo excesivo hacia arriba en el timón de profundidad. Esto indica que se podría seguir retrasando aún más el centro de gravedad y quitarle ángulo al timón. Esta disposición es bastante atípica. Pero olvidamos comprobar antes de proceder a la motorización cuál era la posición correcta del centro de gravedad para el planeo del avión original. Conviene hacer esto por si modificamos accidentalmente la geometría del planeador. Sospechamos que bien al colocar la barra longitudinal de fibra de carbono, o bien al hacer el hueco en el fuselaje para acomodar la hélice, hemos tensionado la cola hacia atrás y el estabilizador horizontal ha perdido el decalaje original. El decalaje es el ángulo del estabilizador horizontal respecto al ala principal. Hemos colocado una varilla de fibra de carbono de 2,5 milímetros de diámetro en el borde de fuga del ala y hemos anclado la cola a la varilla. Así evitamos que el avión pandee longitudinalmente y fijamos un decalaje constante y a nuestro gusto. A continuación, comprobamos usando plastilina cuál es el peso necesario colocado en la parte más adelantada del morro que nos dejaría el centro de gravedad en la mitad del ala. Para ello movemos hacia adelante el variador de forma que su momento sea el mayor posible. Este peso es de 106 gramos. Así que cambiamos la batería y colocamos una de 1500 miliamperios hora con un peso de 115 gramos. El cambio de batería supone un ahorro de 31 gramos y nos deja el avión con un peso total de 491 gramos y una carga al ar de 3,4 kilogramos por metro cuadrado. En las últimas pruebas, vemos que con un pequeño decalaje ya no hace falta aplicar ángulo al timón de profundidad. El centro de gravedad ha quedado justo a la mitad del ala. Se podría seguir subiendo el ángulo de decalaje para intentar adelantar de posición el centro de gravedad. Sin embargo, aplicar más decalaje incrementa la fuerza de arrastre creada por la cola, y disminuye la eficiencia aerodinámica del avión, lo cual implica una mayor velocidad de entrada en pérdida, y un menor tiempo de vuelo. Puesto que no observamos defectos en el comportamiento dinámico del avión, hemos decidido dejar el centro de gravedad donde está. Comentar que el motor está desaprovechado con la hélice bipala de 5 pulgadas. La hélice natural para este motor es una bipala de 6 pulgadas. Si se requiere más potencia y se quiere sacar el máximo provecho al motor, se puede montar una hélice tripala de 5 pulgadas. Se recomienda también reforzar el fuselaje con una varilla de fibra de carbono de 6 milímetros de diámetro, pues la varilla de 4 milímetros pandea más de lo conveniente. Realiza las últimas pruebas de vuelo el maestro Fernan, del club de aeromodelismo de Nerja. Y esto es todo. Gracias. Gracias. ¡Vale, voy a... mira! Dime. Mira lo que voy. ¿A cuánto vas? No, no, pero intenta subirlo, como yo subo el líder, intenta subirlo para arriba. ¿Para arriba? ¿Sí? Claro, lo ha ensayunado. Vale, pues sería la batería que estaría. Yo creo que la batería es la que tengo esa, está jodida. No, me voy a tagar, ¿no? Va con un tapón para arriba. Vale, vale, vale. Esa es la batería. La batería de 1500 que tengo está, está, la he jodido. Le pego un poco de rato y la he jodido. Entonces va bien, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. ¿Y le vamos para arriba? ¿Vuela muy bien? ¿Vuela bien? Le voy a poner más timón atrás de profundidad. ¿No? Yo no lo veo bien, lo habla bastante bien. Dobla porque está coordinado. ¿Por qué le he puesto la cola coordinada? Mira, es una mezcla, la de don timón. Pero va muy cable. Vale, ya está, lo dejo así. Esa es la batería, entonces. Sí, sí va bien, sí va bien. Esa es la batería. O me la he traído descargada o se ha jodido. Creo que se ha jodido. A ver, ¿vale? Vale. Gracias por ver el video.